Poesía a este lado del río No a este lado del río que es carabancel Carrusel poético forajido He venido porque he visto un cartel en un árbol en mi calle Martes 30 de marzo a partir de las 8 de la tarde Desde esa noche Exclusivamente a través del Facebook del Gruta 77 Se recogerán fondos para la despensa solidaria de carabancel Presentado por Ángel Jodra y Arsenio Mario Cinco espacios, diez poetas En el Gruta 77 Francisco Cenamor y Escándar Algeed En la librería Trota Jueves Carlos Bueno León y María Jesús Mena En la sala Milagros Dani Yul y el Manuel Cea En la sala Taramana Anita Ugonham y Alberto Morate Y en el jardín de libros nómadas José Baena Baena y María Nieto Poesía y solidaridad Desde la página de Facebook del Gruta 77 El martes 30 de marzo a partir de las 8 de la tarde